Es muy bueno que les podemos dar círculos con ellos de amistad, aprendemos con las que tal vez ya se nos habían olvidado, porque aprendemos mucho también a compartir con ellos, a discutirnos, a que ellos nos enseñen cosas que nosotros ya nos acordamos y o nosotros también enseñarles otras cosas que nosotros también sabemos. Entonces es muy bueno trabajar con los niños ya que muchas veces a nosotros nos da pereza a enseñarles cosas a ellos y a nosotros que lo enseñamos a nosotros. Y por eso es muy buena esta actividad también, por lo que es lo que es lo que es lo que es.